Hola Víctor, Nico Yacoy en FM Concepto. Buen día y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, Víctor. Acá justo hoy en un tema álgido porque nos va a encontrar en lugares encontrados, como se dice que son lugares desencontrados en realidad. Pero de eso se trata la democracia, así que me parece perfecto, porque a partir de la disidencia se enriquece. Y bueno, me parece que esto es lo que hay que hacer, así que tranquilo. Hablábamos recién con Pablo, un poco en la misma línea blanco, sobre este proyecto. Contanos un poco sobre en qué consiste este proyecto que veda algún derecho a quien sostenga públicamente alguna cosa. Pero llená vos los espacios en blanco. Bueno, mirá, yo acompañé esta iniciativa del Senado Blanco porque me parece acertada, fundamentalmente, porque está en el marco de nuestra Constitución, primero. Establecer estas restricciones me parece que vienen bien. Y después, bueno, yo en particular soy excombatiente de Madrid. Sí, 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 sí. Y entonces me parece que, bueno, esto también se conjuga. La Constitución es una referencia moral. Y muchos argentinos dieron la vida y en el caso mío, yo estaba bajo bandera, dependiendo de la estrategia militar y estábamos prestos a partir. Nos ha tocado dentro de la estrategia militar tener otra función, pero bueno, ese fue nuestro destino. Bueno, pues en ese marco me parece que es un inciso que se quiere incorporar al artículo 33, a la ley orgánica de los partidos políticos, para que, bueno, quienes no estén de acuerdo con lo que se hizo en la Constitución y no estén de acuerdo y no reconozcan nuestra soberanía, en el caso de las Islas Malvinas y, por supuesto, Giorgia y San Luis del Sur, bueno, no puedan participar en cargos preelectorales ni en cargos partidarios. Ni te cuento, Víctor. ¿Y lo ponemos a consideración para que se debata? Sí, sí, sí. Ni te cuento, Víctor, la cantidad de cosas que se me ocurren sobre el tema. Primero, yo estoy de acuerdo respecto de la posición argentina sobre Malvinas, ¿se entiende? No estoy cuestionando eso. Y me estoy, de alguna manera, autoobligando a meterme a problematizar un tema que sería, para mí, muy fácil no problematizar, porque, total, yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Perfecto. Y problematizarlo significa, si empezamos con esto, mañana, ¿a dónde llegamos? ¿Qué otra cosa no voy a poder decir? Porque al final es eso, van a los twitters, a los tweets, como los de Achmeyed, Achmeyelet, ¿cómo es? Achmeyed. ¿Qué cosas no voy a poder decir? Después no me van a dejar ser diputado o senador. Eso me parece un problema. Bueno, pero esto no tiene que ver simplemente con una manifestación pública o con la libertad de expresión. Se lo tiene que tomar desde ese punto de vista. Y de pronto, bueno, me parece que está bueno el debate. Me parece que esta es una cuestión que es mucho más seria, es mucho más de fondo. Sí, sí, claro. No simplemente tener una consideración acerca de ser opositor, sobre una determinada medida, una determinada acción política. ¿Y quién va a escudriñar eso? Estamos hablando de cosas de fondo de nuestra historia. Víctor, ¿quién va a escudriñar eso? Filmus, que es el director. ¿Quién va a escudriñar eso? Filmus, que es el director. Les va a dar una pauta, ¿no? Ya sé cada diputado y cada senador con su colega, ¿no? No, no, yo creo que esto tiene que darse en un debate serio. Tenemos que ponerlo en el centro de la escena. Y obviamente, si existen los consensos necesarios, si no habrá que plantear una reforma constitucional. Ni se te ocurra, Víctor. Ni se te ocurra abrir una reforma constitucional ahora, con estos números. No, no. Bueno, ¿ahora y cuándo es el tiempo? Nunca. Nunca es el tiempo cuando hay que discutir cuestiones de fondo en la Argentina. Animémoslo. Eso es lo mismo que el gasto de la política. Yo lo dije varias veces en el recinto. Sí, sí, sí. Muchos de los problemas que tiene la Argentina tienen que ver con el gasto de la política. ¿Y por qué no discutimos el gasto de la política? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a discutir con participación federal? Es interesante. Animémoslo. Animémoslo como corresponde, con altura, como lo estamos haciendo con vos en este momento al aire. Víctor... Me parece muy bien y te agradezco que me hayas llamado. Y te agradezco y te felicito por tu disidencia. Pero sigue. Porque de esto se trata, no tenemos que pensar todos iguales. No, no, eso seguro, seguro. Bueno, ahí va, pero acá es un poco el proyecto respecto de algo sobre lo que hay mayoritariamente con el centro de la Argentina. Te estoy diciendo todos tenemos que pensar igual. Una de las cosas que se me ocurren es la siguiente. Yo concedo que justo acá nos agarramos de la cláusula constitucional, ¿no es cierto? Y la ponemos en acto, la reescribimos en una ley. No es necesario, porque justo está en la Constitución esto, no es necesario. Bueno, está perfecto. Entonces no se aprobará este proyecto y se va a volver a ratificar la soberanía argentina sobre las islas. Y lo ponemos en el centro de la escena y por ahí le refrescamos a algunos distraídos de que creen que simplemente se pueden decir cosas en contra de nuestra soberanía. Cuando hay muchos argentinos y compatriotas nuestros que dejaron la vida en el marco del servicio militar. Víctor, lo saco de ahí y lo pongo en otro lado, que es un poco donde lo está llevando, pero me interesa. ¿Qué nos está pasando como sociedad para que dejemos de creer tan férreamente que las Malvinas son argentinas? O peor aún, a ver si vos compartís este matiz, que no merecen serlos porque en total están salvados. ¿Viste? Que eso aparece muy en la línea. Para ser argentinos, pobres, mejor sean británicos. Yo no creo en eso. Yo creo que de pronto puede ser una cuestión mediática del momento de algunos que tienen la posibilidad de decir alguna cosa y que tienen acceso a los medios nacionales, pero yo creo que la mayoría de los argentinos creemos lo mismo de siempre. Las Malvinas son nuestras y que tenemos que seguir insistiendo y tenemos que apoyarnos los pactos internacionales y las resoluciones internacionales. Lo tenemos medido. Tienen que seguir siendo un objetivo permanente irrevocable y renunciable de seguir con nuestra soberanía. Y habrá que corregir las cosas que se hicieron mal hasta acá si hay cosas que no se hicieron bien. ¿Lo tenemos medido, Víctor? ¿A eso usted tiene información? Digo, ¿qué ha hecho el sistema educativo con la cuestión Malvinas? No, yo no tengo esa capacidad para decirte si lo tenemos medido exactamente y cuál es la medición. Yo quiero hablar del sentido común y con absoluta franqueza. Ayudame con esto, porque me parece que esto nos demuestra un poco el estado cultural del tema, ¿no? Hubo un meme que se abrió mucho camino donde estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que suele decir muchas pavadas, ¿no? Hablando de la provincia que dijo, Tierra del Fuego, Antártida, Islas Malvinas y todo, ja, 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 la provincia de la Antártida. No, es que es la provincia de la Antártida. ¿Ves que no tenemos ni idea? Bueno, de eso se trata también. Y la otra cosa que yo no quiero perder de decir es que con respecto a las leyes que se hacen, que muchas de ellas son inconstitucionales y después termina obviamente la justicia declarándolo como corresponde en el caso de que así sea, otra de las cosas que nosotros tenemos como un desafío enorme hacia adelante todos es sacar leyes que sean aplicables y leyes que tengan que ver fundamentalmente con nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Y ese también es otro desafío enorme que tenemos en todos los parlamentos y fundamentalmente en la democracia argentina. Víctor... Así que bueno, estas cosas vienen bien para poder debatir temas de fondo en la Argentina. Sí, que es muy interesante. Retomo también eso y hago yo una autocrítica porque estoy siendo funcional a lo que ahora te voy a decir que hacemos, o hacemos todos, ¿no? Que es todo bien, pero en una campaña electoral es cambiemos, pegándole a cambiemos, instalando un tema en la agenda del cual es lo que técnicamente se llama en comunicación propietario del kirchnerismo, hasta el timing no se está fallando. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ese esquema de confrontación. Ajá. Seguramente si ves mi comportamiento en el recinto y en las comisiones siempre trato de alguna manera de, si tengo diferencias, marcarla, pero obviamente en el marco del respeto, porque yo he sido votado por los chequeños, pero los otros senadores también fueron votados por los chequeños y por los argentinos. Sí, eso, sí. Entonces me parece que una de las cosas que nosotros tenemos que volver a recuperar es la tolerancia, saber escuchar, y saber escuchar es que el otro tiene disidencia y corregir tu comportamiento, porque si no estamos a lo mismo de siempre. No, no, yo digo, la instalación de un tema que saca de eje, por ejemplo, lo que tendríamos que estar conversando, que es lo que el gobierno hizo con la pandemia. Sí, claro. Es que ese es un tema permanente. Lo que pasa es que uno no puede tratar un tema así y otro no. Después para algunos tendrá mayor grado de importancia y para otros no. Por eso es que me parece que tenemos que respetar el tema de la ser tolerante y saber de qué democracia, todos los temas son importantes, así sean para 10 personas, porque si no, mira, para la gente que vive en Tacopozo, que es el interior del interior, nunca haríamos una obra que necesitan como la hacemos a la gente que vive en Resistencia porque vive la mitad de la población chequeña. Claro, sí, sí. Y la obra es tan importante en Tacopozo como la que vive en Resistencia. Y el que queda en el campo para que se quede la familia agropecuaria necesita la infraestructura de tener las mismas condiciones de vida que tenés vos, que tengo yo, que tenga internet, que pueda tener un ventilador, un aire acondicionado, un televisor. Y hay muchas familias del campo que todavía no tienen acceso a eso, por lo menos acá en mi provincia. Y entonces estas son las cosas que hay que discutir. Y claro, por supuesto que hay veces que se exacerban las conductas y los comportamientos y fundamentalmente en el marco del cronograma electoral. Esto es cierto y te doy la derecha. A lo mejor habrá que buscar otro tiempo. Pero aprender a vivir en democracia tiene que ver con que los temas se pueden plantear en cualquier momento. Se pueden avanzar o no, ese es otro escenario. Pero los temas se los pueden plantear independientemente de que tengamos un cronograma electoral. Sí, en eso tendría que estar de acuerdo. Pasa que hay algo también en el orden de la posibilidad. No, no, ¿sabés qué? De la posibilidad. Me gusta mucho hablar con vos, amigo. Mucho. Mucho, porque yo también aprendo. Me alegro. También aprendo, porque a veces uno cree, te lo digo lealmente, que bueno, que las cosas que uno hace son en los tiempos y en los momentos oportunos. Y después te das cuenta de que no es así. Por eso se gana y se pierde elecciones, por eso no se puede hacer muchas veces lo que uno quiere, lo que tiene previsto hacer. No, que está probado que la sociedad, y ahí yo me pongo del lugar de los que no tendríamos capacidad para, no podemos discutir dos, tres, cuatro, cinco temas al mismo tiempo. O sea, debería poder ser, la democracia lo postula como método, pero la realidad es que la sociedad no se lo banca, ¿viste? Totalmente. Entonces pasa por ahí. Víctor, te agradezco muchísimo por la charla en disidencia. Al contrario, es un gusto. Estamos a disposición y cuando venís o querés venir para el Chaco, ya sabés que sos bienvenido y acá estamos, te esperamos cuando quieran. A vos y a todo tu equipo. Voy para el Chaco. Bueno, no yo tanto, pero mis viejos, porque tengo ahí alguna cosa familiar. Después te cuento. Perfecto, cuando quieras avisá y serás bienvenido. Dale, te mando un abrazo. Te mando un gran abrazo. Es Víctor Zimmerman, que es senador nacional por el Chaco, por Juntos por el Cambio.